Argumentos suficientes traen estos dos equipos para que este partido no necesite de presentación alguna. Con encuentros así uno duda sobre quién puede quedarse con el partido. Les quiero preguntar para saber si esto me pasa solo a mí. ¿Acaso cuando abrimos los ojos pensamos en alguna otra cosa que no sea el partido en esta noche lluviosa? Estaremos encantados de brindarle los comentarios a don Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78. ¿Y quién les habla? Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Es una fecha muy destacada y eso nos debería ofrecer un partidazo, Mario. ¡Mira qué bien se cruzó! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Conozcamos a los titulares de Vélez. Cranevita intenta no perder posesión en esa. Han presionado y recuperado la pelota. Cuando se dice que un estadio se convierte en un fortín, pues la defensa tiene mucho que ver en ello. No se puede negar que este equipo tiene una de las mejores defensas de la línea. García. Francisco Pizzini. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Ahí va el centro al área. Y ahí está, rechaza la pelota. Cranevita. Lanzini. Nacho Fernández. Esta pelota la tiene River para generar daño. Paulo Díaz. De ahí está, se ve escapando. Aquí está Simón. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Y ahí está el árbitro que dice que hay fuera de juego. Y ahí la tiene de nuevo. Cranevita. Ahí va Borja. Santiago Simón. A ver si le pega desde ahí. Lanzini. Lanzini. Ahí está de nuevo. Tiene la pelota. Nada de cambiar de rumbo. Que vaya por ahí. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. La perdieron. Simón. Cranevita. Manuel Lanzini. Acá avanza River y busca una. Ahí va Borja. Intercepta y recupera la posición. Habrá que advertirlo. Pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Chau, chau. Babay se le fue. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrarse del juego. Esa llega a las manos del arquero. Santiago Simón. Cranevita. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. Señoras y señores, esta primera parte ha llegado a su fin y este estadio por ahora festeja un empate de local. La verdad, Fernando, que el empate no me sorprende, porque es el equipo que mejor defensa tiene y vaya que se ha ganado este título. Todavía no le han conseguido marcar. Vamos a ver si en el segundo tiempo ellos sí puedan marcar. Marrancardia, el segundo tiempo, cambio de cancha. Santiago Simón. Pierden la posesión. Lanzini. Aquí está Simón. Ese centro que va a daría. Bajó las pelotas, le queda, no es fácil. Lanzini. Igualados en el marcador para ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Atento que se viene. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Lo están presionando en la línea de fondo. García. Romero. Pase bastante peligrosa. Y seguramente lo va a hacer. Esa se va afuera, se desperdicia en mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota. Y lo único que hizo es errarle el arco. Por Dios. Un regalito. Increíble como resiste el rival. Craneviter. Fuerte entrada. Y acá se viene una tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha llegado la hora de los cambios. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí va Borja. Se viene y no deja de avanzar. Lanzini. Con este se pone la delante. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas. Pero este es el momento. Y el público lo sabe. Al cordero al área. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Lanzini. Santiago Simón. Lo que es estar en el lugar correcto. Lanzini. Atento que parece buena. Atento que parece buena. Continúa bien avanzando. Ahí va la pelota y pinta bien. Grom refleja del arquero. Pero ahí sigue la pelota. Esto es fútbol, Fernando. Fíjate cómo alientan las tribunas. Recupera la bocha en campo contrario. Atentos. Ha cortado bien esa. Lanzini. Granevita. Están pidiendo a Gritos que le peguen. Sigue. No abandonó el ataque. Qué linda pasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina. Van a mover el banco de suplente para un cambio. Ahí se queda con la pelota. Ya van treinta y ocho minutos de la segunda parte. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Tremendo ese pase. Qué tapada, por favor. Este partido está en el último suspiro. Está a punto de terminar. Qué manera dramática de finalizar un compromiso. Entre el entusiasmo del público y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro de la cancha. Ha sido un partido muy bonito. Pero me parece que esto termina en empate. Dos minutos le están añadiendo el compromiso. García. Sigue con la pelota. Ese buen cintro. Ahí tiene la pelota. Y ahora qué puede hacer. Al final de los noventa minutos termina el partido igualado. Ese buen cintro.